Son secretos de novelas Y calla corazón No le digas Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen lunes, ya llegué yo Con todas las pilas, día lunes Para comenzarla se va Ay carito, bajá un poco Es feriado Recién nos despertamos Ahora estamos viendo la novela y vos venís allá Papá, bueno Hola mis soles, ¿cómo están? Muy buen feriado, ya llegué yo Con secretos de novela ¡Ah! Tengo el logo nuevo ¡Ay, qué maravilla! Y le vamos a poner voluntad Y un día, en vez de cambiar La lateralidad de mi escenografía ¡Me van a cambiar la escenografía! ¡Sí! Lo voy a lograr, empezamos por el logo ¡Ay, tengo todo! Tengo que cambiar todo Yo que tengo ahí cada vez que voy renovando Las redes sociales que me pongo con la fotito Ahora hay que cambiar todo Me encanta lo que tenemos Porque está como anunciando la primavera ¿No es cierto? Viene como con diferentes colores Me gusta Bueno, ya llegué yo Día lunes, está bien Hoy no te levantaste temprano Llevaste a los chicos a la escuela No fuiste a trabajar Así que todo más tranquilito Pero llegué con secretos de novelas ¿Para qué? Para contarte todos los secretos Y los adelantos de las diferentes novelas De la pantalla de Canal 9 Y viste cómo soy yo Sí, sí Bueno Aprovechemos Las chicas Les pido por Dios Los niños Viste que nos hinchan Porque no tienen colegio Al padre Al abuelo Al tío Al primo A los gitanos Que pasen por la puerta Se lo encajan Y listo Se terminó Y les decía Cómo soy yo No puedo pasar por alto La fecha patria Porque vieron que los pibes Ahora no tienen la menor idea Bueno Y los nota pibes Seguro tampoco No porque va a durar dos horas Y digo Domingo Hasta que piense Olvídate No tienen la menor idea De a qué corresponden las fechas Pero por favor No, total No van a la escuela Eso es lo único que les importa El puente No puente El feriado Nos vamos Los petates No, no, no Momentito 17 de agosto de 1850 Falleció el padre de la patria Me hace El galgo Como diciendo Sí, lo re sabía Ponele El padre de la patria El general San Martín Y yo soy así Yo soy retro Me gusta capturar estas cosas del pasado En este mundo vertiginoso Ahora que tuvimos las elecciones Que tuvimos las pasos Me mandaron un video Yo empecé a retuitearlo Me encantaba Salía así un jovencito como este Como un pato sucia de estos Y entonces salía y decía No sé a quién boté Metí cualquier boleta Y llegaba San Martín En su caballo blanco Se bajaba Lo agarraba a las trompadas No sé si lo vieron Lo pateaba Y terminaba el video Con una frase que decía Hay hombres que han dado La vida por este país Entonces Un poco Que hoy estoy con espíritu patriótico Un poco A mí que me gusta Traer todo lo de atrás Pongámonos en la piel De esos personajes Esos personajes históricos Que creyeron Que era mejor Que fuéramos independientes Y no una mera colonia Dijeron que mejor Dejemos de ser un apéndice Y seamos protagonistas De nuestra propia historia Y con este espíritu Argentino Comienzo secretos de novelas Acordate que me podés seguir En nuestra cuenta de Twitter Arroba novelas de novelas Ay Arroba Pará Que estoy viendo el floriponte Una vez que lo veo El monitor allá atrás Arroba otra vez Ay por Dios ¿Qué le pedí feriado? Pero Qué terrible ¿no? No es que no es fácil La vida No, no, no El día feriado Están como ¿Viste? No están Nunca están Como una oxigenación Así cerebral Y hoy menos todavía Y ahora sí Los adelantos De la novela Que abre la tarde En el 9 La sombra del pasado Tenemos a Candela Que le va a advertir A su hijo Cristóbal Porque no quiere Que se enrede Con la hija De Roberta Alcocer Finalmente Después de tanto tiempo Va a empezar a salir A la luz El porqué Del enfrentamiento De estas dos familias Los Alcocer Frente a los Mendoza Y vamos a tener Y vamos a tener Una aldonza Un capítulo Power, power Se bien Una aldonza Que va a interpelar Con la mirada A su tía A ver si Algo que escuchó Es cierto Lo quiere corroborar A ver Qué le contesta La pobre Adelina Pobrecita Que viste Siempre anda Con el Jesús En la boca Ya Roberta No está más Y ella tiene que dar Cuenta de todo Bueno Quedate Estamos en día feriado Vamos a compartir la tarde Vamos a disfrutar De las novelas Yo vuelvo en un ratito Con más secretos de novelas Será, será No dudes más Ni un paso atrás Y darás Lo que será, será Ya lo verás Al final Son secretos de novelas Y calla corazón Sí, en esta tarde De feriado De día lunes Llegan los adelantos De yo no creo En los hombres Esta novela Que se nos va De la pantalla Del 9 Está pasando De todo En este culebrón Y Cela Ya empieza A sentir Que su bebé Se mueve En su pancita Y Ivana quiere Tocarle la panza ¿Qué ocurrirá? Después que Y Cela Recibió el consejo De la tía de Ivana De Susana Vamos a ver Si la deja O no la deja En la cárcel La tenemos A María Dolores Con un sangrado Impresionante Entra a desesperarse Y a llamar A todo el mundo Y Úrsula Tú, 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 tú Hola Siempre viste Que en las novelas Suena un teléfono De una voz En el teléfono Siempre suena un teléfono Hola Hola Por qué disonantes Ese hola Estamos en feriado La gente está tranquila Por Dios Hola Dice Ivana Contesta ¿Cómo dice? No, no Si no te digo Le acaba de poner El hola Le dice ¿Qué le pasa? Bueno, basta Se terminó Tu oportunidad Úrsula La va a llamar A Ivana Y la va a felicitar Le va a decir Que acaba de ser mamá De una niña hermosísima ¿Qué niña? Ivana no puede tener hijo Ni hija Ni hijo Ni nada Pero qué está ocurriendo Pero peor Que los patas sucias Estos Tarde increíble De feriado Seguimos disfrutando Preparate unos ricos mates Que yo vuelvo en un ratito Con más secretos de novelas Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para Son secretos de novelas Y calla corazón Llegan los adelantos De esta comedia Mi corazón es tuyo Tenemos a una Isabela Que va a usurpar Identidad ajena Una falsa identidad Va a estar escondida Ahí atrás Se va a pasar Por una Se va a hacer pasar Por una mujer Y qué es lo que va a hacer No sé Pero lo que sí sé Es que ni Yolanda Ni su madre Puede creer Hasta dónde llega La maldad De su propia hija Por el otro lado La tenemos a Soledad Que se siente mal Se siente triste Le dice Ángel No, mira Mejor dejame Me voy a caminar Pero qué le pasó A la mamá de Ana Y el que ya fue operado Es Diego Y el doctor Le va a contar A Fernando Cómo salió Esa operación Cámbiate la hierba Del mate Calenta un poquito El agua Yo vuelvo en un ratito Con más secretos De novelas Son secretos De novelas Día feriado Bueno Y es más relajado Día feriado Así No te tuviste que levantar Temprano Estás disfrutando De la tarde De la tarde del 9 Mis 7 casos Los chicos Los mandaste Y ahora escuchá Escuchá Porque se vienen Los adelantos De por eso Y Eva Y además Se viene un capítulo Donde se va a saber Toda la verdad Adriano No puede creer Cómo fue estafado Delante de sus ojos Cómo le fueron robando Durante tantos años Elena Que se culpa Por haber creído En Juan Perón Y lo tenemos A Juan Carlos Caballero Tratando de huir De la policía Y en esa huida Sufre un accidente Resulta que su auto Se despista Cae por un barranco ¡Ay! Y se empieza A incendiar ¡Dios! Tenemos a nuestro protagonista Jaime Camila Ahí incendiando Chamucado Pobrecito ¡Por Dios! Ponen motor Y cualquier cosa ¡Basta! Y todavía falta No me puedo despedir Porque me falta La cámara secreta Atentas ahí Las lucerinas Del otro lado De la pantalla Porque se viene Un secretito De su ídola De lucero Nuestra protagonista Femenina De por ella Soy Eva Y el secreto Te lo cuento En la otra cámara Resulta que esta mujer Está muy enamorada Está de novia Con Michelle Curie Te cuento que este señor Para todo Y se me llama Desde siempre Empecé a decir ¿Quién es? ¿Pero Michelle? ¿Qué? ¿Del ambiente civil? Carolina Por Dios Es sobrino De el hombre Más rico De México Uno de los hombres Más ricos Del mundo ¡Ay! Dije ¡Qué suerte! Se encontró Un platudo Pedro Pedro Vieron que El trabajo nuestro Nunca se sabe Sí que no Que está todo así Tiene un platudo De novio Está súper enamorado Ahora él está subiendo Un montón de fotos A las redes sociales Están de vacaciones Allá por Italia Un viaje Así como de luna y el miel Se los ve compartiendo Cenas a la luz De las velas También se los ve Yendo a la ópera Pero Lucero No se queda atrás Ella también está Re enamorada Le cantó En una terraza En un restó De Monte Carlo Que te van a llevar Las patas sucias ¿Dónde te van a llevar? Ahí lo tenemos Mirá Abre Están arreglando Una reserva Ahora me voy Feriado Por San Martín En Sí, en San Martín Ahí en Constituyel Bueno, no importa Acá No importa Entonces dije que hoy Estamos seres argentinos Nosotros tenemos Los mejores restaurantes Y yo tengo acá En mi equipo Los mejores patas sucias Son patas sucias Pero los mejores Día feriado Día lunes 17 de agosto Conmemorando El fallecimiento Del general San Martín El padre de la patria No tengo nada más Para contar No tengo nada más Para mostrar Me despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más secretos De novelas Besos mil Estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O diar